Hola, buenos días, soy Nico, estamos en Viladomata Andorra y hoy hablaremos un poco sobre una pequeña selección que hemos hecho de calzado de trail running para larga distancia. Este calzado normalmente se diferencia de calzado que se dedica a media o corta distancia en que presentará una amortiguación más poderosa para aguantar muchos más kilómetros a lo largo de nuestras pruebas. También se podría utilizar como calzado de entreno, pues va más protegido. En este caso presentamos por ejemplo una zapatilla de la casa Salomon, es el Aputra 3. Esta zapatilla está pensada para aquel tipo de corredor que va más encarado a hacer una ultra en la parte delantera, que va a buscar más tiempo, pues es una zapatilla muy muy ligera, con poca estructura para ser una zapatilla de ultra, como veis es bastante ligerita y con un mesh muy muy transpirable. En la media suela encontramos una zona diferenciada de color blanco y otra zona en rojo y como una especie de violeta. Aquí tendríamos una eva y aquí tenemos un compuesto que nos va a dar un pequeño retorno de energía en cada zancada. De la casa de Inafit tenemos la Ultra 100. A pesar de ser una zapatilla de ultra vemos que no es especialmente ancha en la parte de dedos. Normalmente cuando se corren muchas horas se suele ganar un poco de volumen en el pie, pero nos va a otorgar mucha más precisión a la hora de colocar los pies en terrenos un poco más complejos. Para esta edición ellos cambiaron la suela, han pasado a la suela Pomoca y es una suela que da muy buen agarre en cualquier situación, es bastante polivalente. De la casa RideLite tenemos la Responsive Ultra. Una zapatilla donde prima la comodidad, han buscado una distancia al suelo bastante elevada con un drop bajo para dar un poco más de estabilidad. Han optado por colocar en la zona del empeine una goma para que según vayan pasando los kilómetros y el pie gane un poco de volumen, pues no haga falta reajustar la zapatilla, no perdamos tiempo en eso. Y además estamos hablando de una zapatilla super ligera, por debajo de los 300 gramos. Para los amantes del Drop Zero, o sea, es decir que el pie no tiene ningún tipo de inclinación dentro de la zapatilla, el pie va completamente plano, tenemos la Olympus 4. Decir que Drop Zero no significa que no haya amortiguación, en este caso tenemos una zapatilla que a pesar de ir planos no es para nada minimalista, tiene una distancia del suelo al pie bastante considerable y sobre todo optando por su filosofía, una anchura en la zona de dedos increíble que permite tanto que el pie se dilate o incluso que en cada impacto el pie pueda abrirse bien para conseguir un poco más de estabilidad. La suela calza una suela Vibram, por lo tanto vamos a estar asegurados en cualquier terreno. De la casa italiana, la esportiva, presentamos la Jackal. Esta zapatilla es la más ligera de distancia larga de la casa, también posiblemente la que tenga la horma un pelín más estrecha y equipa en la suela el Frixion Rojo, que es un compuesto que es el que mejor compensa, digamos, el desgaste de la zapatilla con el agarre. Además incluye un nuevo sistema dentro de la media suela que la casa esportiva ha definido como infinitu, que lo que va a hacer es devolvernos un pelín de energía en cada zancada. También de la casa esportiva presentamos otra zapatilla de ultra, una clásica ya, es la Kira, también con un compuesto rojo en la suela, es decir, el más compensado de la casa, pero con un taco mucho más prominente. También tiene una estructura, digamos, en el lateral, aquí veis, de plástico, que lo que va a otorgar es mucha más estabilidad. Esta zapatilla estaría pensada para aquellos trails que van a ser súper técnicos y donde la fatiga va a hacer que la zapatilla trabaje más para ayudarnos a no hacernos daño. Y por último, una de las grandes novedades dentro de la casa North Face y de su línea Vectif, pues enteríamos este modelo, que es el que lleva más amortiguación y en lugar de poner una placa de carbono como en la Vectif Fly, lo que han hecho es colocar una placa de PEVAC, dado que en largas distancias no va a ser tan necesario seguramente para la mayoría de los corredores el carbono, pero sí que va a estar bien que haya una placa que nos vaya a devolver un poco de energía. También utilizan la tecnología Matrix, que es bastante nueva, que hace que la zapatilla sea amable, pero muy resistente. Bueno, una buena elección de una zapatilla para correr un ultra tail es imprescindible. Los pies van a ser una de las zonas que vayan a sufrir más y por ende también las articulaciones que van para arriba, tobillo, rodilla, caderas. Entonces elegir bien una zapatilla nos va a permitir no sufrir tanto en una carrera de larga distancia. Para cualquier duda, ya sabéis, podéis dejar un comentario con vuestra pregunta o acercaros a nuestras tiendas donde nuestros expertos os asesorarán con mucho gusto.